Cuidate que andas por ahí, coronapiru Enfermero, enfermera, traime la macarilla, traime el filiplón, la gel y la pastilla Me duele la cabeza, la mano y la rodilla Si tú vete el niva, me paro en la camilla, tápate la boca, tú no me vas a enfermar El coronapiru a mí no me va a dar Cuidate que andas por ahí, coronapiru Cuidate que andas por ahí, coronapiru El coronapiru El coronapiru ¿Tienes seguro? Yo si estoy pepín Yo tengo a mi novio para San Valentín La llevo al doctor y le pude el fudín Le quita la fiebre y yo le quito el jean O Ronnie se muda para Medellín Que haga las oraciones la vieja palín Cuidate que andas por ahí, coronapiru Cuidate que andas por ahí, coronapiru El coronapiru El coronapiru Enfermera, enfermera, traime la macarilla, traime el filiplón, la gel y la pastilla Me duele la cabeza, la mano y la rodilla Si tú etes ni va, me paro en la camilla Tápate la boca, tú no me vas a enfermar El coronapiru a mí no me va a dar Tápate la boca, tú no me vas a enfermar El coronapiru a mí no me va a dar Cuidate que andas por ahí, coronapiru Cuidate que andas por ahí, coronapiru Corona, 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 corona El coronapiru Tienes seguro, yo si estoy pepín Yo tengo a mi novio para San Valentín La yegua de doli, le puye fugir Le quita la febrit, yo le quito el jean El coronapiru se muda para Medellín Que haga la soración de la vieja palín I love you, paramba, boté ese bling bling Hallo iedereen, Sarah hier En superleuk dat je naar deze gloednieuwe video hebt gekeken Join de Sarah Dance Squad En dat doe je door hier te abonneren Klik, 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 klik En hiernaast mij ook nog twee supercoole videos Zeker naar kijken En duimpjes omhoog doen En hopelijk tot de volgende keer Muah! Papotesta, bling bling En duimpjes omhoog doen Thank you!